Tenemos aquí con nosotros el nuevo Huawei P20 Pro y en este vídeo vamos a profundizar en detalle en estos tres sensores que monta y en todos los detalles que monta la cámara. ¡Comenzamos! Vale, el principal argumento que tiene Huawei con este P20 Pro, a diferencia del P20, son estas tres cámaras. Y la pregunta, Juan Carlos, es inmediata, ¿no? ¿Para qué queremos tres sensores en un teléfono como este? Su utilidad más evidente es el disparo con el teleobjetivo, a la hora de utilizar el zoom para acercarnos al objeto que estamos fotografiando. Precisamente lo que Huawei ha conseguido con la edición de esa tercera cámara es poder capturar, recoger más información con un mayor número de sensores para luego, mediante un procesado muy meticuloso, conseguir recrear la escena que estamos fotografiando con la máxima precisión posible y con más nivel de detalle. Vale, como tenemos muchos ejemplos, porque ya hemos tenido tiempo para hacer fotos y ver cómo se comporta en diferentes tipos de situaciones, vamos a repasar un poquito las especificaciones que tienen estos tres sensores. En primer lugar, tenemos un sensor RGB de 40 megapíxeles con una apertura de 1.8, ¿vale? Ese es, digamos, el tercer sensor, ¿no? El que se ha incorporado. Tenemos también un sensor de 20 megapíxeles, que digamos es el sensor principal, que además también es el sensor monocromo o monocromo, que es el que habitualmente Huawei ha introducido para estas fotos de blanco y negro, ¿no? Con una apertura de 1.6. Exacto. Y también tenemos el sensor teleobjetivo, que en combinación con el RGB nos va a permitir hacer fotos, digamos, con un zoom híbrido, eso sí, de hasta cinco aumentos. Vale, estas son las especificaciones sobre el papel. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el sensor que más está llamada la atención? En fin, ¿qué crees que aporta estas tres cámaras al panorama de smartphones de cámara alta? Algo curioso, y sobre todo interesante para la gente a la que le importa la fotografía, que ha introducido Huawei por primera vez en este smartphone, es una tecnología, la que llaman Light Fusion, que consigue, en este sensor de 40 megapíxeles, juntar los píxeles, los fotorreceptores, en grupos de cuatro, para incrementar su capacidad de recoger luz. Lo que consigues es que en fotografías, en las que la luminosidad ambiental es reducida, puedas conseguir fotos con más calidad y menos ruido, sin necesidad de incrementar mucho la sensibilidad. Y esto lo hace, si corríjeme si me equivoco, es ese sensor que es de 40 megapíxeles, se transforma en uno de 10 megapíxeles, y lo que hace básicamente, es como su propia tecnología, el nombre indica, fusionar esos diodos, para que en condiciones de baja luz, digamos que la imagen no pierda nitidez, tenga detalle y demás. Exacto, eso es, así es como funciona. ¿Y cómo funciona? ¿Hamos hecho fotos realmente que demuestren un pasito por encima, o por delante de tecnologías de otros teléfonos? Sí, lo que consigues es que es realmente lo que uno cabe esperar. Cuando tienes fotodiodos, grosso modo, fotodiodos más grandes, lo que consigue la superficie expuesta a la luz es mayor, y recoger más luz es útil cuando la luz escasea, precisamente para que el grano lo tengas siempre bajo control. Y no tienes que subir tanto la ISO, probablemente se te va a mover menos, porque como no tienes una ISO alta, en fin. O sea que es en principio un movimiento bastante interesante, pero bueno, vamos a seguir porque no es la única tecnología que incorpora este Huawei P20 Pro. ¿Cuál es la siguiente? Venga. Pues la siguiente podemos hablar del sensor monocromo, que tiene 20 megapíxeles y que es muy útil si te gusta la fotografía artística. En este caso, además, Huawei ya tiene tradición, ¿no?, de apostar por este sensor, y la verdad que siempre en nuestras comparativas de fotos siempre ha destacado. Y por último tenemos el tercer objetivo, con su tercer sensor, que es el que nos va a ofrecer ese zoom híbrido del que has hablado hace un momento, de 5 aumentos, no obstante aquí hay algo que debemos comentar, y es que el zoom realmente no es de 5 aumentos, es de 10, pero llegamos hasta esos 5 aumentos utilizando esa tecnología híbrida que combina el zoom óptico con el cálculo matemático por interpolación. Vale, para que la gente se haga una idea de cómo funciona, tenemos aquí el teléfono, hacemos una foto, y cómo podemos nosotros elegir en la interfaz, pues este aumento de, hay un botón dedicado, ¿cómo funciona? Hay una barra de desplazamiento, es el zoom, puedes hacer zoom, como se suele hacer en los tablets, en los smartphones, con dos dedos separándolos o juntándolos para acercarte o alejarte de la imagen, si lo manejas así, pero en cuanto utilizas, modificas el zoom de esta manera, aparece una barra de desplazamiento en la que tú ya de una forma más cómoda te puedes deslizar. Hasta 10. Claro, y te indica exactamente qué zoom estás usando, si es 4 aumentos, 3,5, 5, 7, 8... De manera que es interesante tener siempre presente que hasta 5 estamos usando el zoom de más calidad y que de 5 a 10 aumentos el procesado se vuelve más agresivo y por tanto ya perdemos calidad. Aún así, en determinadas circunstancias no significa que no lo podamos usar, se puede utilizar y puede resolvernos la papeleta. Claro, pero aquí la gente tiene que tener en cuenta que ya como es un zoom digital, puramente digital, pues ahí la calidad va a ser la que... Claro, ahí... O sea, si queremos explotar de verdad... Bueno, esta tercera lente, que es digamos el fin que tiene sobre todo es zoom, es hasta 5 aumentos es donde la calidad. Y nosotros, bueno, yo creo que tú tienes un ejemplo perfecto para comentar. Sí. Y es aquí en Madrid, ¿no? Para probar a fondo en qué medida ese procesado más agresivo entra en funcionamiento cuando superamos esos 5 aumentos, pues he hecho muchas fotos utilizando el zoom híbrido entre 1 y 5 aumentos y por encima de 5 aumentos. Y es cierto, incluso he probado la misma imagen, la misma fotografía acercándome, desplazándome yo físicamente para modificar el zoom sin modificar la composición y se aprecia la diferencia. El procesado hasta 5 aumentos prácticamente no lo noto. El nivel de detalle es fantástico, no ves aberraciones cromáticas, no ves nada que estropee la foto. Hay un ejemplo que me has comentado antes, ¿no? Es el del edificio Metrópolis, ¿no? El edificio Metrópolis, por ejemplo, eso es. Me he colocado pues casi en la Cibeles, he hecho la foto desde muy lejos, que casi no se lee las letras de Metrópolis, y utilizando el zoom, si no superas esos 5 aumentos, te acercas lo suficiente como para hacer una foto muy bonita donde el nivel de detalle es estupendo. Se lee perfectamente el letrero de Metrópolis. Bueno, lo estamos viendo ahora mismo en las imágenes, tenemos la foto sin el aumento, sin el zoom aplicado, y fijaos que cuando le aplicamos el aumento efectivamente las letras del edificio Metrópolis se ven bastante nítidas. Este panorama cambia cuando ya superamos esos 5 aumentos. Si tenemos esta otra fotografía con estas palomas donde podemos apreciar ciertas zonas que deberían permanecer enfocadas porque están dentro de la zona que nosotros hemos definido. Sí, porque la profundidad de campo está ahí definida, no hay nada. Exacto, está quedada delimitada dentro de la profundidad de campo en la que debería permanecer nítida, y aún así hay zonas que no están nítidas porque el procesado es agresivo. Sí, ahí en la parte central se ven esa pequeña aberración cromática, como que se hace un lío con el desenfoque y es un poco raro. Es decir, que a partir del sexto aumento la cosa ya no está tan asegurada como hasta el quinto. Más detalles, la inteligencia artificial que ahora parece que está everywhere, está en todos lados. Aquí recordamos que el Mate 10 ya el año pasado fue el primero a incluir dentro en el chip inteligencia artificial. Bueno, pues Huawei sigue apostando, sigue estos pasos. Y en este caso en el Huawei P20 lo que ha hecho es efectivamente llevarlo un pasito más allá. ¿Cómo lo ha hecho? Pues atacando varios frentes interesantes. De hecho la inteligencia artificial realmente consigue varias cosas, no tiene una única función. Una interesante es que es capaz de reconocer el objeto que estamos fotografiando, algo que hemos visto en otras marcas y en otros modelos de Huawei como el Mate 10, pero que en principio en este lo hace con un poquito más de precisión. Es capaz de discernir con claridad si estás fotografiando una fruta o una flor. Esto también es súper útil a nivel de composición. Es decir, cuando nosotros estamos tomando la fotografía en cuestión, si detecta que estás movido o que el encuadre es malo, que la luz es baja, ahí el teléfono te va a empezar a dar consejos para como mejorar esa foto. Y que el resultado final pues no tengas que recurrir a editarla, a girarla tú en el caso de que esté torcida. Eso es, exacto, lo has explicado de maravilla, es exactamente así. Muy bien. Más añadidos que tiene la tecnología de esta cámara. Ahora, bueno, pues por ejemplo, a nivel de vídeo tenemos los 960 FPS a 720p. Exacto. Aquí, por ejemplo, el Sony sigue teniendo, digamos, la medallita del Full HD. En este caso, Huawei se queda en el HD de la misma manera que Samsung, por ejemplo, con su S9. Pero bueno, es una tecnología que está ahí a la que, bueno, podemos aprovecharla para grabar vídeos a cámara lenta y, en fin, subirlo a redes sociales y demás. Bueno, ¿y alguna otra tecnología más que nos quede en el tintero, alguna cosa más que queramos comentar? Pues quizás un último apunte en lo que tiene que ver con el hardware estrictamente fotográfico y es que, como pasaba con el Mate 10, la óptica de las cámaras de este teléfono ha sido diseñada conjuntamente por Huawei y Leica. Y es que Huawei hace ya tiempo han montado un laboratorio en Alemania en el que trabajan ingenieros de Huawei e ingenieros alemanes de Leica juntos para diseñar la óptica de las lentes, de los objetivos de estos smartphones. Entonces, bueno, es una buena señal, un buen indicio porque demuestra que Leica realmente ha aportado algo. Bueno, para resumir, que yo creo que hemos comentado bastante en profundidad los detalles de estas tres cámaras que montan el Huawei P20 Pro, pero bueno, fundamental, el zoom híbrido de hasta 5 aumentos, aunque podemos extenderlo hasta 10 aumentos, o sea, ya no sería un zoom híbrido, sino un zoom completamente digital. También tenemos, por las conclusiones y las fotos que hemos hecho, bueno, pues que está al nivel, al menos, de lo mejor en smartphones de gama alta, como pueden ser el S9, iPhone X o Pixel 2. O sea, que ahí Huawei parece que lo ha hecho bastante bien y también hay aspectos que mejorar, por supuesto. Pero bueno, ahora también lo que nos interesa, Ataqueros, es escucharos a vosotros qué os ha parecido sobre el papel. Comentadlo aquí abajo si os lo compraríais, si la cámara sería el argumento principal para decantaros por este teléfono y no otro de gama alta. Y en definitiva, todo lo que os ha parecido esta cámara del Huawei P20 Pro. Nos vemos en el siguiente vídeo y comentaremos más detalles, por supuesto, de este teléfono en nuestra review que ya estamos preparando. ¡Un saludo, Ataqueros! Ataqueros 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 Ataqueros